El actor Andrés Palacios fue confundido con el mismísimo cantante Carlos Rivera y es que el parecido es innegable. A su llegada al aeropuerto Andrés fue comparado con Carlos y de inmediato fue cuestionado por el gran parecido que hay entre ambos. Ahorita te decían en broma que te pareces a Carlos Rivera, pero si le das un aire. Pero siempre, siempre le hemos dado un aire desde hace muchos años, desde que estábamos juntos. El actor confirmó le han pedido fotos las fanáticas, ya que lo confunden con el cantante. Pero, ¿esto le molesta? Sí, a veces sí. ¿Y no te molesta? No, ¿por qué? A lo mejor porque los dos son como morenitos, guapos, así, galanes, los confunden. No te estoy tirando la onda. Yo siento que te gusta, yo siento que te gusta. Así como comentó la amistad que tiene con el cantante. Pues sí, tenemos ciertas similitudes y claro, yo entiendo que mucha gente que es muy fan, pues busque de pronto a sus artistas en algo que se parezca, ¿no? O en alguien que se parezca, quiero decir, mejor dicho. Y eso es lo que pasa. Pero no, a mí no me molesta. ¿Y ya lo conoces a él en persona? Sí, desde hace muchos años. ¿Y si nos parecemos? Sí, por supuesto. Pero usted, ¿a quién prefiere? ¿A Carlos Rivera, de 38 años de edad, o a Andrés Palacios, de 48? Yo estaba viendo a dos chayanes. Yo no sé ustedes. Impresionante el parecido entre estos dos famosos. Pero, ¿quién es más guapo? Se parecen mucho, pero ¿quién es más guapo? ¿Quién le gusta más? Habrá que ver también si se parecen en la manera de bailar, ¿no? Pero es momento de abrir el código QR y que nos escriba su opinión. ¿Es realmente que se parecen con quién se quedan?